En el día de hoy enseñaré cómo llegar a campeón 1 fácilmente con muy bajo CC Que ya sé que muchos están empezando, tienen bajo CC como yo que son 3 millones Yo tenía una cuenta antes pero me la robaron así que bueno, empecé de nuevo Pero con ciertos consejos puedes llegar a campeón 1 fácilmente si es que te gusta mucho el PPP Como primer punto yo te recomendaría enfocarte en Teams actuales Tú puedes ir a algunas páginas donde te dicen en el tema de Teams actuales que puedes usar Pero si no te gusta mucho ver páginas yo te recomiendo enfocarte en una sola raza Y en 4 personajes específicamente solo en 4 En mi caso yo uso los que son los desconocidos pero los más usados obviamente son los desconocidos También los que son los demonios, son muy usados en el meta actual y mediante pasan los meses van metiendo más demonios Así que también recomiendo mucho esa raza Los de gigantes literalmente solo sirven día en el PPP Y tal vez esta por la reliquia pero nada más de ahí Y tal vez esta Skadi También el Team Humanos es un muy top ahorita mismo con Scanner LR Pero si no tienes Scanner LR creo que van transcendente Debe venirte muy bien pero ahorita mismo van transcendente Creo que no es tan rentable por el nuevo meta del demonio Meliodas Y el Team Hadas ahorita mismo no está tan fuerte pero puede que próximamente esté más fuerte Pero aún así hay variaciones que puedes usar como este que a veces se usa pero ahorita mismo en el meta no se usa Así que el Team Hadas no lo toques Y bueno está como último Team Diosas que es un meta bastante cambiante ya que mediante pueden meter un buen personaje Arcángel o Diosa Pues puede variar si está bien o no pero ahorita mismo está medio decente Así que si lo recomiendo también pero no tanto como el Team Demonios o Team de conocidos que creo que son los dos teams más actuales que puedes hacer Y bueno como último dejaré aquí algunos equipos que puedes ir armando Una vez ya establecido tus cuatro personajes de PvP los tienes aquí en mi caso son estos Tengo 176 mil he ganado bastante Yo cuando empecé con esta cuenta salió Hell Cuando ves que sale un banner como festival ahí tienes que ver sus variaciones Este personaje tienes que enfocarlo sí o sí usarlo con personajes que son Ragnaros o raza desconocidas Por ejemplo el nuevo Meliodas simplemente se puede usar solo con demonios y pecados Acá mismo dice pecados Si tú estuvieras empezando en el banner de Meliodas deberías buscar yo sí fijos los que son meta actuales demonios y pecados Una vez ya establecido tus cuatro personajes tienes que buscar que den mucha sinergia y todo eso Y ya aclararte que estos serían tus cuatro personajes Pueden salir más razas desconocidas y puedes usarlo como por ejemplo este Ains podría funcionar a veces Pero ahorita mismo creo que no está tan chido en el meta actual ahorita mismo Este también estaba muy bueno anteriormente pero ahorita mismo ya no se usa y vas cambiando, vas cambiando Una vez ya establecido pasamos al punto número 3 es que es comprar las skins Algunos que son irreemplazables por ejemplo Nanashi es el mejor personaje de cuarta de raza desconocida Por el tema de su reliquia ya que lo dice que aumenta un 30% de estadísticas básicas a los de raza desconocidas Y bueno lo demás dice que también aumenta un 30% de estadísticas defensivas Es por eso que me gusta mucho Nanashi ya que te ayuda mucho en la variación de equipos de raza desconocida Mientras más, los meses más personajes de raza desconocidas salen Este personaje es difícil que lo cambies de cuarta por ese tema Vamos con el tercer punto ¿Qué comidas debo usar? Si o si, si tú estás muy bajo y no llegas como a 210 o 220 o 230 dices No te va a convencer porque nunca vas a empezar primero Por ejemplo yo me pongo clase de combate y no llego ni a 200 mil Esto es demasiado poco si llegas a campeón 2 o campeón 3 Porque todos tienen muchos en sano Así que nunca voy a recomendar clase de combate si estás empezando Los que yo recomiendo y los que yo más uso Por ejemplo vemos que tengo 318 de ataque Porque es el que más se adapta a mí Ya que mi equipo se basa en que si tú lo atacas te agarra desventajas Y eso hace daño bastante Así que yo recomiendo el de ataque El de EPS que también te ayuda mucho a aguantar O en todo caso el de sorteo Está muy OP Ya que esquiva cualquier ataque Así sea nivel 3 Menos ultimate que muy rara vez Saca alguien ultimate Creo que es imposible sacar ultimate turno 1 Así que estás asegurado con esto Bueno último consejo que me parece el más semi importante Que serían los links ¿Cuáles son los mejores links? Obviamente el Tarmiel Porque tiene una pasiva que nos dice que Cuando le ataquen dos veces va a ser como un candado que hace que se restrinjan los efectos de habilidades de un enemigo O sea por ejemplo este hace inundación Por ejemplo no va a aplicar inundación simplemente va a pegar y ya está Este como es una ventaja no va a aplicar nada Este es por eso que me está muy roto Ya que si le pegas dos veces a un personaje estarías prácticamente anulando sus habilidades Así que nada gente creo que eso es todo Ya que esto es un video para el PvP normal Espero se me haya entendido O si tienen alguna duda déjenme en los comentarios O si tienen algún consejo que quisieran decir Los puedo escuchar Que guapas Mira como caminita toda facha A su madre que me encanta Pero nada gente Eso es todo Y nada gente Soy Free2Play Recuerden Esto no es nada Apetito muy nunca recargado en esta cuenta Así que nada Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!